Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Mi nombre es Sebastián Sarchi, soy del Oratorio de San Felipe Neri de Ipiales y para el Señor Jesús y para ustedes les comparto, quiero amarte Señor. Sé que estoy lejos de ti, que tú me buscas y yo me escondo, que tratas de sanar mi corazón. Y sin embargo no respondo, quiero amarte Señor, quiero sentirte en mi corazón. Saberme tuyo, saberte mío, y entregarme la dulce y gloria de tu amor. Quiero amarte Señor, quiero sentirte en mi corazón. Saberme tuyo, saberte mío, y entregarme la dulce y gloria de tu amor. Sé también que me amas, y que quieres curar mis heridas, que tratas de sanar mi corazón, y que eres mi única salida. Quiero amarte Señor, quiero sentirte en mi corazón. Quiero amarte Señor, quiero sentirte en mi corazón. Saberme tuyo, saberte mío, y entregarme la dulce y gloria de tu amor. Y entregarme tuyo, y entregarme la dulce y gloria de tu amor. Y entregarme la dulce y gloria de tu amor. Deja que todo renueva. Nuevamente, bienvenidos a su programa con la Biblia. Estamos una vez más en la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo en la Ceja de Antioquia. Ya el pasado domingo hemos tenido un invitado de esta misma casa, y nos encontramos en esta ocasión con John Edward Cotrina. John Edward, bienvenido a este programa. Martínez, buenas, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo está? Bien, John Edward. John Edward, lo hemos invitado porque queremos conocer su historia, su vida, y su experiencia con Dios. John Edward, ¿usted estudia en qué grado? Yo estoy en tercero de teología, es decir, llevo ocho años en el seminario. ¿Qué tal la experiencia del seminario? La experiencia del seminario es muy bonita porque es allí donde se tiene un encuentro con Dios. No le digo que afuera no se tenga, pero aquí se tiene como más personalizada y más que nosotros buscamos el sacerdocio. Yo creo que aquí es donde uno se comienza a configurar con Cristo. Bueno, lo he invitado porque tengo referencias de que usted tenía una vida, lo que en otros términos se dice licenciosa, o una vida de mundo, que es prácticamente lo que la mayoría de la gente a veces vive, o mucha gente vive. Sí, yo era, podríamos decir, como muchas personas, común y corriente, de pronto sí con un poquitico más de libertinaje. Sí, ¿qué incluía ese libertinaje, John Edward? Pues Martín, el libertinaje consistía de pronto en trago, trago, mucho trago, rumba, fiestas, mujeres. Pues fue la vida, digamos que el joven ahora puede vivir también, ¿cierto? Pues en mi época también la viví, fue mucho trago, mucha rumba, mujeres. Entonces, pero es una vida, yo diría que sí es del mundo, pero es lo normal, yo escandalizo ahorita, es lo normal, pero sí, sí es mundo, mundo, mundo. Sí, que no debería ser normal, pero la hemos vuelto normal, ¿cierto? Sí, claro, no es normal, ¿cierto? Ya en nuestra fe cristiana, ya cuando conocemos de Cristo, no es normal, pero para lo que estamos viendo ahorita, sí es muy normal para toda la gente, la hemos vuelto normal por la falta de valores. Como por ejemplo el aborto, que ahorita se volvió hasta legal y sigue siendo un crimen, ¿no? Claro, es un crimen y además porque se atenta contra la vida y es un crimen total, sabemos que matamos a un niño, sabemos que cometemos un pecado, pero que la gente lo trata de volver normal. Es lo mismo que el alcohol y las drogas, son malas, dañan al hombre, ofenden a Dios porque estamos dañando este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, pero igual se vuelve muy normal. Cuando usted dice mujeres, ¿quiere decir vidas, una sexualidad desordenada, una sexualidad activa? Sí, claro, promiscuo diría yo. John Edward, ¿usted dice que era feliz en esa forma de vivir? Pensaba ser feliz, yo pensaba ser feliz porque era rumbo a fin de semana, mujeres, la mujer que yo quisiera, como la quisiera, bonitas, no importaba, pero entonces sí, claro, yo pensaba y me sentía el hombre más, así orgulloso y lleno de vitalidad y todo eso. Pero yo pensaba ser feliz. Después ya a lo largo del camino yo me comencé a dar cuenta que eso no era la felicidad porque me encontré en un vacío. El vacío no es lo que el mundo presentaba porque para la gente del mundo incluso yo podría ser casi un héroe, pero dentro de mí sí había una crisis muy grande porque no le encontraba sentido a la vida. Y mire el gran engaño, que usted pensaba ser feliz pero además estaba corriendo el riesgo de contaminarse de SIDA, de pronto dejar embarazada a alguna mujer y tener que participar de un aborto, o sea, ¿sigue siendo un engaño así usted la pase rico? Claro, yo creo que eso es de los engaños del mundo, este hedonismo nos está matando, esta sexualidad nos está acabando, yo creo que es de las cosas más terribles que al mundo le ha pasado, más porque se ha mostrado la sexualidad como algo muy normal y hay goce y disfrute, pero yo creo que eso ya no es así, ya cuando uno comienza a darse cuenta de lo que usted me acaba de decir, Martín, y es que uno sexualmente puede adquirir cualquier enfermedad, sexualmente puede quedar embarazada una muchacha, un embarazo no deseado, obviamente en ese momento de mi historia atrás yo no hubiese conocido de Dios, hubiese cometido cualquier cosa de estas, yo creo que aquí se viene, se ve una cosa de Dios muy hermosa, que yo siempre la he visto en mi vocación y es que el Señor me cuidó de todo eso, no es decir que el Señor me alcahueteó, me cuidó, no sé, por las oraciones de mi madre yo creo, que fue una de las formas con las que el Señor me prevaleció. ¿Qué es hedonismo? ¿Qué uso ese término ahorita para muchos? El hedonismo es como ese culto al cuerpo, como ese culto al ser, como ese culto a la materia, como el goce, como el disfrute, como que qué bueno es esto, qué rico es estar bonito, hermoso, por eso se cuidan, se hacen cirugías, se ponen todo lo que se ponen, también es la sexualidad desordenada, es que hay que gozar, hay que disfrutar eso, es el hedonismo, es una cosa de desorden y es un desorden que se nos ha ido enmarcando a lo largo de la historia. Pero entonces su trabajo y su vida cotidiana tenía que ver con esto del trago, de la rumba y el sexo, pues. Pues, estoy contando mi testimonio y yo les puedo decir que sí, desde un principio, yo fui al principio militar, después de ser militar, pues tuve un trabajo en Cali y allá yo creo que fue más el desorden, porque Cali es una ciudad rumbera, no les estoy diciendo que sea una ciudad mala, es una ciudad de rumba, y allá conocí mucho de la rumba, y después yo iba gay y me metí y me sumergí en todo este mundo de discotecas, de bailes y de todo eso. Después, ya casi, por ahí tipo 24 años, 25, trabajé en discotecas, y ese trabajo en discotecas, obviamente, el trabajar en esas discotecas, en el ministral, la da para muchas cosas y comete usted muchos errores. Y usted ha tenido un encuentro con Jesús, la pregunta es, ¿Usted fue a buscar a Jesús o Jesús fue a buscarlo a usted? Yo creo que Jesús nunca se fue. Digo que ni... Yo, obviamente, tuve que tener un momento de mi historia donde yo me di tan vacío que busqué a Dios, pero yo creo, y es algo que siempre nosotros tenemos que predicar, es el Dios del amor que siempre está ahí. Incluso, pues yo no sé si suene feo decirlo, pero me gusta a mí decirlo, y es la forma como yo expreso el amor de Dios. Incluso cuando uno está en esos momentos, Jesús está al lado mío. Hay algo que me parece mucho a la pecadora cuando Él se agacha, ¿cierto? Y la levanta. Y en ese testimonio de la pecadora que la levanta, yo creo que es lo mismo con nosotros. Él está siempre con nosotros, incluso, permítame usar esta expresión, se hace prostituta con la prostituta, se hace drogadicto con el drogadicto, se hace alcohólico con el alcohólico. Eso es lo hermoso de Jesús. Pero no porque goce. No porque goce, es buscando. Sino porque lo ama y sufre con Él. Yo tengo una experiencia muy bonita, y yo creo que en las rascas que yo me pegaba, una vez he estado muy borracho, y en esa borrachera yo sentí a Jesús, y uno dice, bueno, ¿y Jesús borracho? Sí, lo sentí, lo sentí como que me decía, ya no más. Y al otro día me volví a emborracharme, y al otro día yo sabía que así borracho, Él estaba a mí diciéndome que no lo hiciera más. Eso es lo bonito de Jesús. Yo creo que ahí es donde usted comienza a tener la experiencia de tanto del Hijo Pródigo. Cuando yo, en un momento de mi historia, quise ir a donde Dios, como el Hijo Pródigo, que me arrepentí, y salí corriendo a Jesús, ya Jesús venía. Ay, de Jesús. Ya lo llevaba. Yo creo que eso, eso. Jesús me llevaba al Padre. Esa expresión bonita que usted acaba de utilizar. Jesús me llevaba al Padre. Es decir, como le traigo a mi Hijo. Eso es hermoso. Eso es de lo más hermoso que nosotros, todos los humanos, cristianos y no cristianos, desea la religión que sea, es que tenemos a un Dios que está con nosotros siempre acompañándonos. Usted nos comentaba, fuera de cámaras, que usted, algún amigo lo invitó a un grupo de oración católico. Y ahí comienza una búsqueda más concreta de Dios. Bueno, yo sí quiero contar esto. En un momento de mi historia y de todo esto que pasó, yo me vi que no tenía sentido. Alguien me habló a mí de un grupo. Fui con mi hermana. Me gustó una misa muy bonita. Estuvimos allí. Entré a un grupo en la ciudad de Ibagué. Allí conocí mucho de Dios. Pero también allí de pronto conocí lo que a veces sucede mucho en estos grupos, ¿cierto? O en la iglesia. A veces uno encuentra un antitestimonio. Yo no estaba bien, muy bien fundamentado en las cosas de fe como lo estoy ahora. Entonces, al ver ese antitestimonio, me retiro. Me retiro de allí, inclusive a veces como con rabia de todo lo que yo vi allí. Pero me retiro de allí. Sabiendo de Dios. Sabiendo de Dios. Me dejaron una experiencia muy hermosa y es Jesús Eucaristía. ¿Quién es Jesús Eucaristía para que nuestros televidentes lo entiendan más? Jesús Eucaristía es la hostia consagrada. Es el Dios que se queda con nosotros. Es el Dios que por manos del sacerdote se abaja a la tierra. Se hace humano. Y no es que no se haya hecho hace dos mil años. Sí, claro, estuvo entre nosotros. Pero se queda con nosotros. Eso es lo hermoso de Jesús Eucaristía. Que yo lo puedo encontrar en el Sagrario. Donde sea, donde esté y como esté. Es el Jesús que siempre está con nosotros. Es el Jesús que se hace pan y se hace vino. Que es el mismo pan y el mismo vino de la última cena. Exactamente. Pero usted también nos decía que en estas borracheras, cuando ya conocía de Dios y se retira de este grupo, usted comienza a ir al Sagrario a hablar con Jesús. Yo creo que incluso, pues no lo vayan a hacer, cierto, pero es de las experiencias más bonitas que yo he tenido con Jesús. Ellos me dejaron a Jesús en el corazón. Yo comencé a trabajar en esas discotecas y comencé a ir al Sagrario. Incluso a veces hasta borracho y tenía allí y lloraba. Y lo más bonito era que Jesús, y hasta chistoso era que Jesús, muchas veces esas plegarias borrachas que hacía, me las escuchaba. Y algo que me dejó muy bonito, y se lo digo a usted que me está escuchando y me está viendo en este momento, es Jesús los domingos. Jesús, nunca dejé de ir a una eucaristía, aún estuviera en el pecado que estuviera. No comulgaba, obviamente. ¿Qué es comulgar? Comulgar es recibir el cuerpo de Cristo, cierto, recibir el cuerpo de Cristo. Comer el pan de la última cena. Dice un autor, no me acuerdo ahorita el autor, que se puede triturar con la boca. Es que esa es la máxima expresión del amor de Dios. Nunca lo dejé de ir a misa, pero no comulgaba, y eso era un dolor muy grande. Pero comencé, y allí comencé de Dios. Nunca me dio la espalda a Dios, siempre, mi amor. ¿Qué papel juega la confesión en esta conversión suya? Bueno, adelanto un poco la historia. Yo me encontré un amigo, y aquí sí le conté ahorita, fuera de cámaras también. Un amigo que yo sí, es mi hermano, y no me va a pena decirlo, lo amo con todo mi corazón. Es un hombre que me ayudó a mí a salir de esto, y es Juan Sebastián. Me ayudó, seminarista ahora. El seminarista Juan Sebastián Palma. Juan Sebastián Palma, seminarista ahora. Me ayudó, y él me llevó a un grupo, se llama Casa de la Misericordia de Iguagué. Allí conocí a la misericordia de Dios. Me recibieron casi durante seis meses borracho. Nunca me dijeron que no, siempre me aceptaron. Y ahí conocí a un monseñor, un hombre de Dios, que me puso en todos estos caminos, Armando Mejía. Ya murió. Mi director espiritual, mi padre en la fe. Un hombre que, primera vez que hablo de él, fue un hombre que me llenó de todo esto, de todo este caminar. Y por qué lo hizo, porque en el momento de recibirme en la confesión, de yo querer contar mis pecados, de querer ir a él, nunca me recibió con una piedra, sino que siempre fue misericordioso. Entonces, yo creo que los fundamentos de la confesión, para quien confiesa y para el que se va a confesar, es que allí se va a encontrar con Dios misericordia. Con un Dios que no juzga, sino que ama. Yo sentí allá el abrazo de Dios en cada confesión que hice. ¿Eso era lo que usted entendía de la confesión antes, o hubo un antes y un después? No, no, antes de la confesión yo no me confesaba, como me iba a confesar con un hombre. Eso no, confesarse con otro hombre, eso para mí era como ilógico y además, porque uno, y no eran hombres, es que era como ese coso con los sacerdotes, también por lo que se veía en terapia. Prevención y cosas. Prevención, entonces nunca pensé, ya esto lo pensé, fue cuando yo ya había comenzado en los caminos de Dios y ya conocí un poquito. Entonces, ya ahí sí me quiso confesar y le estoy contando, me encontré como el señor Armando Mejía. Bueno, ahora usted lleva ocho años en el seminario y nos cuenta, ¿usted ha vuelto a tomar? Digamos, emborracharme nunca, de pronto vino para compartir, ¿cierto? Eso sí, es muy normal, pero volver a emborracharme así y volver a, no, no, no. Y no porque Dios me lo haya quitado, no porque Dios me vaya a castigar, no porque Dios me vaya a acabar, sino yo creo que es porque Dios, permítame utilizar esta palabra, me enamoró de Él. Y al enamorarme de Él, yo como que no quiero volver a ese mundo, ¿cierto? Porque es que uno vivir ese mundo como tan cruel, como de tantas cosas, tan falso, es muy duro. Y no le estoy diciendo que, por pronto, familia, un asado, una cosa así, uno sí se toma una cerveza, pero ya no, ok, tamara barriente, ron, whisky, no, ya no, eso no. Porque eso no llena, eso es lo que le hace daño a uno y daña el cuerpo, que es lo peor. Y daña a las familias, daña a la sociedad. Daña a la familia, daña a la sociedad, daña a las relaciones padres con hijos, entonces todo eso es mejor, no, yo, de ahí yo creo que no embriagarme y volver a emborracharme. Ya no. No. Listo. ¿Cigarrillo? Tampoco, no. ¿El desorden sexual? Menos. Yo creo que de lo más hermoso que me ha dado Dios aquí es que me enseñó a valorar a la mujer como tesoro, como el tesoro grande que le ha dado a la humanidad. Porque nosotros los varones, por nuestro propio machismo, la hemos visto como objeto sexual. Por eso usted, mujer, que me escucha y que me ve, usted es un tesoro de Dios, usted es aquella que dentro de su diente puede gestar vida. Y permítame utilizar esta palabra, pues puede estar mal utilizada, pero se hace como co-creadora con Dios, ¿cierto? Usted nos contaba que en algún noviazgo, en el último noviazgo, había durado antes como siete años con una niña, pero cinco y luego ocho meses con una niña a la que usted respetó y no tuvieron ninguna relación sexual porque usted la veía ya como una mujer para esposa, ¿no? Llegó un momento en mi historia, yo tengo muchas mujeres, ¿cierto? La primera, una mujer que quise mucho, una mujer buena y es muy buena, todavía la conozco, de pronto no es tan cercana porque no tenemos muchos diálogos, pero sí es una mujer que es muy buena, es una mujer que ha hecho su vida grande y de pronto yo fui el que muchas veces en ese primer noviazgo, sé la primera, lo basamos en muchas cosas que no eran reales, entonces de pronto sí dañamos eso y de pronto dañamos muchas cosas y nos dañamos y nos equivocamos uno con el otro, ¿cierto? Después ya llegaron muchas mujeres, yo hubo un momento en mi historia donde conocí a una mujer muy buena y ella era una mujer de oración. O sea que iba a misa, se confesaba, se confesaba y todo eso y no, yo creo que fue una gracia de Dios en ese momento, yo también le pedí a Dios no tener una vida desordenada sexual porque no es bueno, se cree macho uno pero no es tan macho. O sea que el noviazgo como lo está concibiendo la mayoría de los jóvenes es un error. Mire, el noviazgo cuando uno comienza a conocer a la persona, a amarse, yo le tengo y cuando le pedí a los jóvenes les digo lo siguiente, les digo, qué rico es cuando usted toca una mano, qué rico es cuando usted va de la mano, coge la mano, se va para el cine sin tocar nada más porque cuando usted ya toca algo más, ya se comienza a dañar el noviazgo y entonces no, el noviazgo vivido, con el beso, con cuidar esto como templo y no le estoy diciendo como, sí, como templo del espíritu pero, pero qué decir, es que esto es el tesoro más grande que yo tengo y al ser el tesoro más grande yo no lo puedo dañar y le estoy hablando y aquí no como templo del espíritu sino como el cuerpo, es que es lo más preciado que usted tiene y cuando uno vive esa vida desordenada sexualmente se daña mucho de eso, se daña mucho, ya no es el mismo noviazgo porque ya baso todo en sexualidad, ya no la abrazo a mi novia, ya no la abrazo y disfruto cogerle la mano ni ir a comer un helado sino que yo ya quiero cama y eso daña mucho a mi noviazgo. Y ya no quiere casarse con ella porque ya tuvo lo que más. Sí, y no le estoy diciendo que de pronto usted novio que lleve de pronto una vida casta y en un momento de su historia por alguna circunstancia haya tenido una relación sexual, párense, pero sigan y traten de valorarse eso porque es que cuando uno llega así al matrimonio, que bueno es eso, que rico es eso y suena como retrógrado lo que le estoy diciendo hoy y mamá y todos los que me escuchan, suena retrógrado pero es que es eso, es como usted comenzar a amar al otro por lo que es, no por lo que puede hacer, no por lo que me puede dar. Bueno Cotrina, John Edward Cotrina, vamos a pedirle el favor, al final vamos a hablar un poquito de la historia de su madre, pero ahora le pido que haga una oración pidiendo el Espíritu Santo para que nos asista en esa lectura de la palabra y que es con oración y que es con el estudio de la Biblia, no se acerca uno a la Biblia como quiere y como le provoca, sino estudiando y orando, entonces por favor haga una oración. Yo le invito a usted que me vea y que me escucha, si tiene la posibilidad de cerrar sus ojos, lo cierre, vamos a entrar en intimidad con el Espíritu, Espíritu Santo de Dios, dulce persona divina, te pedimos que llegues a nuestra vida en este instante, que toques nuestro corazón, nuestra mente y nuestra realidad, toma lo que somos Señor, toma lo que hacemos Dios, toma cada parte de nuestro ser Señor y de nuestra humanidad para que al entrar en intimidad con tu palabra, tú nos hables y podamos entender qué es lo que quieres de nosotros, que hagamos una lectura orante, que en cada palabra que leamos, tú nos llegues al corazón, por eso pedimos disposición de espíritu Señor, por eso pedimos disposición de nuestro ser, para entrar en intimidad con tu palabra, por eso Espíritu Santo de Dios, lo mismo que has guiado a la iglesia durante toda la historia, ahora te pedimos que nos guíes a nosotros para poder comprender y entender qué es lo que quieres de nosotros. Muy bien, entonces para este domingo vamos a contemplar, vamos a profundizar en el Evangelio de... Mateo, vamos a leer Mateo en el capítulo 21, versículo 36 al 42. Escuchad otra parábola, había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cago en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó, cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para que percibir sus frutos, pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon, envió después a otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán, pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, no habéis leído nunca en las escrituras, la piedra que los constructores desecharon es piedra angular, se ha convertido, fue el Señor quien lo hizo y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta rica palabra, ¿qué es lo primero que vemos de las cualidades de este Señor que crea esta viña? El que crea, el que la realiza. Que sería, en términos teológicos, es Dios. Dios, claro. Al crear Dios esto, o a este Señor que a nos ahora la parábola planta y hace una viña hermosa. Yo me imagino que es una cosa espectacular. Y al ser esa viña hermosa, la quiere dar, ofrecer, regalar, donar. Y yo le diría eso, para que la administren. Y la administren sin que le devuelvan nada, pues la da, la entrega, la dona. Aquí sería una figura prácticamente del paraíso, del Edén, ¿no? Sí, una figura de lo que Dios nos ha dado. Una de las cosas que es muy interesante es encontrar personas libres pensadoras y los que llaman de las teorías evolucionistas y de la teoría del Big Bang, que dicen que el universo aparece a partir de una explosión. ¿Qué uno podría decirle a esa gente viendo esa creación con tantas dimensiones? Pues mire, Martín, que es algo que yo pienso y en toda esta parte creacionista y todo lo que han hablado, yo creo que la iglesia nunca tampoco ha estado ajena a esto, ¿cierto? Es un padre, no me acuerdo el nombre ahorita, de los primeros que habló del Big Bang, ¿cierto? Entonces, es una explosión que se da y todo eso. Y se lo dice, la iglesia no está en contra, ¿cierto? Pero a mí me suena, me suena, listo, hubiese sido el Big Bang, hubiese sido por evolución, hubiese sido lo que sea, Dios nos dio un tesoro y nos dio el tesoro de la tierra, de este planeta, que es que es hermoso. Yo cuando voy en Colombia, digamos, y uno va a la Sierra Nevada o uno va a cualquier lugar, es un paraíso bien, es un lugar bien creado y tuvo que existir Dios. Bueno, lo primero es que partiendo de que la teoría del Big Bang quiere decir que no es comprobable y que solo se supone. Sí, sí, se supone. Ahora, parte de una explosión, digamos, esta silla donde usted está sentada es de madera, ¿cierto? Sí, claro. Si usted le coloca una bomba de dinamita a un trozo de madera y la hace explotar, ¿usted cree que aparece una silla con esas características? No, se daña. Exacto. Entonces, es imposible, prácticamente, que la creación, el universo entero, el sol, el agua, todas las condiciones que nos mantienen vivos, sean producto del azar, de una explosión. O sea, es ilógico. Ahora, vemos que en la rienda, ¿quiénes son estos arrendatarios? Entonces, dentro, pues ahí son siervos, personas del común, que se las da, ¿cierto? Todos los seres humanos. Y dentro ya haciéndole una teología y como una interpretación al texto bíblico, claro, somos todos nosotros a los cuales nos ha dado este paraíso para que nosotros lo cuidemos. O sea, que como estos siervos del pasaje bíblico, nosotros estamos llamados a dar frutos. Claro, claro, porque me recuerdo otro pasaje bíblico, ¿cierto? El de los talentos. A uno le dio esto, a otro le dio esto, a otro le dio esto, al fin y al cabo les reclamó esos talentos, ¿cierto? Y les dijo, bueno, ¿y entonces, en dónde están los talentos? Y entonces uno le dijo, no, se lo dupliqué, el otro también se lo dupliqué y el otro lo escondió. Entonces, yo creo que es eso, ¿cierto? El Señor nos ha dado a cada uno unos dones, unos carismas y unos talentos los cuales nosotros debemos administrar. Eso es lo que le ha dado aquí. Les dio, les dio la viña para que la cultivaran, para que hicieran de ella un lugar maravilloso, porque se lo dio maravilloso. Se podría mejorar. El ser humano está para mejorar la creación. No para crear, sino para mejorarla. Nosotros podemos hacer esta. Esta silla la podemos hacer porque Dios nos dio inteligencia. Es decir, nosotros somos administradores. Esta silla la hacemos, ¿por qué? Porque Dios nos dio la madera, ¿cierto? Nos da la madera y nosotros creamos. Pues creamos esto. ¿Y cuáles son los frutos que Dios espera de usted como sacerdote? Uy, de mí como sacerdote. Yo digo que hay un fruto que me pide a mí y es, va a sonar muy pío, pero es así, ser santo. Llevar almas al reino de los cielos. El reino de los cielos, pero yo creo, y aquí permítame hablar de esto, la base fundamental de llevar almas en el sacerdocio, la base fundamental de usted laico que me está escuchando, la base fundamental de nosotros que nos estamos formando para el sacerdocio, es la santidad. No la dejemos de lado porque muchas veces la escondemos detrás de nuestra humanidad. Bueno, estos siervos de acá, cada vez que iban a pedirles cuentas, tomaban la actitud equivocada. ¿Está así actuando la humanidad, equivocadamente, a responderle a Dios? Yo creo que si está ahorita actualmente la humanidad, sí, yo diría una parte, porque tampoco podemos que todos estén no dando una respuesta. Hay hombres y mujeres muy buenas y hay personas muy buenas que están dando una buena respuesta, pero la gran parte del mundo por el poder ha comenzado a dañar aquello que Dios nos ha dado. Entonces, se cega por el poder, el placer y el tener. Y se acaba todo esto y por eso es que no somos capaces de reconocer a Cristo cuando llega. Bueno, cuando este Señor ha enviado lo que se supone, o a los que se supone son los profetas, bueno, muchos hombres a pedir las cuentas, manda a su propio Hijo. ¿A qué se refiere esto? Pues, cuando el texto bíblico, y yo lo leo a la luz, pues, de la fe y también de la teología, sabemos que anteriormente, anterior a Cristo, mandó a los profetas, mandó personas, a los reyes, a todas estas personas, a Jeremías, a Isaías, a todos estos que muchos de ellos fueron acabados, ¿cierto? Y, al último, lo dice la palabra, manda a su Hijo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo envía para darnos, para mostrarnos, para mostrarnos que, de pronto, no estamos administrando tan bien, ¿cierto? Y para que Cristo venga a recoger frutos. Sí, y ahí es cuando Jesús también está anunciando ahí que va a ser asesinado, que va a ser matado. Sí, eso es uno de los anuncios de la pasión de Cristo. Y también nos muestra que es la piedra que desecharon los arquitectos y que es la piedra fundamental, ¿no? Es la piedra angular ahora. Sí. Y yo creo que, permítame aquí, y yo le digo a usted que me está escuchando, Cristo vino por cada uno de nosotros. Y lo más hermoso de Cristo, que es que le pregunta a los mismos fariseos y qué harían, y él dice, lo acabaríamos. Son reos de muerte, diríamos, aquellos que hicieron eso con el Hijo, ¿cierto? Ellos mismos contestan. Y el Padre no hizo eso. ¿Por qué? Porque Cristo con su sangre nos compró. Y porque Cristo con su sangre, en vez de nosotros recibir el castigo que nos merecíamos por acabar con el Hijo de Dios, en vez de eso, Dios a nosotros nos salvó con su sangre. Eso es lo hermoso. Y por eso este texto bíblico es tan diciente. Él se volvió la piedra angular. ¿Y por qué se volvió la piedra angular? Porque no fue, su muerte no fue castigo, su muerte fue victoria. Ya culminamos aquí en esta interpretación del Santo Evangelio, con la conclusión fundamental de que usted y yo estamos llamados a dar frutos, pero delante de Dios, no delante de los hombres, aunque también los hombres van a ver los frutos, y por ello se van a acercar a Dios o se van a alejar de Dios. Pero para culminar su testimonio, el año pasado su madre estuvo muy enferma. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? El proceso vocacional no es fácil, Martín también lo sabe. A mí se me murió un hermano en este mismo proceso y es muy duro, pero es que mi mamá, la mamá es la mamá y usted lo conozco, usted me está escuchando. En un momento, hasta terminar mi primer año, mi primer semestre de pastoral, el año pasado está en el año pastoral, mi mamá cayó con una enfermedad biliar, mi mamá ya no tenía vesícula, pero siguió creando cálculos, se le taponó la vía biliar con dos cálculos, el primero con un examen que se llama CEPRES, se lo retiraron, se lo extrayeron, pero el segundo se incrustó, es decir, se pegó al organismo, ¿cierto? Entonces se inquistó. Y al hacer eso, entonces se le taponó la vía biliar y todo este licobiliar, la bilirubina, comenzó a regársele por el organismo, los médicos no lo vieron y también por la mala atención médica que ahorita está sufriendo nuestro país, pasó eso también, la dejaron y mi mamá se inflamó completamente, llegó un cirujano muy bueno y me dijo, bueno, yo voy a bajar a su mamá a operarla, pero con la anestesióloga me dijeron, pero tenga claro que su mamá va a ser muy difícil que salga de la operación, primero porque su mamá es diabética, segundo porque ya tuvo cirugía eso y tercero porque los órganos vitales están comprometidos, híganos, riñón, pulmones, corazón y páncreas. Entonces yo dije, bueno, hagámoslo, él me pregunta usted qué hace, yo le digo, yo soy seminarista, él me dijo, hombre, órele, padre, órele a Dios y nos pusimos a orar. El primer milagro fue que terminaba la operación donde no había camas en la UCI, se dio una cama para mi mamá, mi mamá entra entubada, catétera al corazón, todo comprometido, respirador artificial, cayó en coma, al caer en coma fue algo muy duro para mi familia, para mi padre es un anciano también muy duro y para mí, porque en estos momentos cuesta creer, cuesta creer aún para nosotros que estamos aquí. Cuando ya comenzó todo este proceso, entonces termina, muchos sacerdotes van a visitarla, muchos, muchos amigos míos, pero antes de entrar mi mamá a la operación, ella recuerda el primer día que entró al hospital y como el quinto día de antes de entrar a la cirugía, un padre amigo, se llama José Jairo Holguín, fue a visitarla y ella se acuerda del momento que entró y en el momento que se confesó y recibió la unción. En ese momento se acuerda y cayó ya enferma, ya no se acuerda de nada más, tiene esos dos recuerdos y cuando despertó. Son tres recuerdos que tiene, cuando entró al hospital, que la llevaron de la casa, cuando se confesó y al final cuando despertó. Despertamos, oramos, oramos mucho. La parte más significativa, hay muchas cosas de este testimonio, pero la parte más significativa es cuando el médico intensista me dice su mamá esta noche muere, su mamá esta noche muere, padre, porque me decían padre, padre su mamá esta noche muere, orele a su Dios, orele a su Dios y vaya y prepare todo lo de... La funeraria. La funeraria y todo eso. En ese momento religión, todo se va al piso porque es la madre y eso de verdad, eso es una cosa impresionante. Me voy, me bajo con la desesperación más grande, entran mis hermanos, la ven, lloran. Yo no les cuento a nadie, llamo a un padre, el padre Abelardo, que es mi director general, le digo padre mi mamá está muy grave, por favor ore por ella. Llamo al padre José Jairo, el padre José Jairo va. Yo entro a las tres de la tarde, entro allí. Gracias a Dios, en esa tarde no fue nadie. Yo dije voy a tomarme 45 minutos para orar por mi mamá. Si hay gente abajo, no me importa. ¿En la capilla del hospital? No, mi mamá en la cama y yo ahí. Oro por ella, pero oro de la siguiente manera, señor, si es el momento de llevársela, llévatela, pero sabemos que nos va a hacer falta, pero te pertenece a ti, gracias por habernos la dejado tanto tiempo. Recibo una esperanza muy grande ahí, me salgo, pero cuando salgo de ahí de la UCI, me entra como un desespero. Entra el padre José Jairo a orar por ella, yo bajo, y me quedo ahí el padre Abelardo. Le estoy contando verdad, no estoy diciendo mentiras. El padre Abelardo me llama y me dice, hijo, esa guerra la ganamos. Primera palabra, como que me fortaleció. Y sale José Jairo y me da un abrazo fuerte, y me dijo, John Edward, su mamá se va a levantar de ahí. Contra toda esperanza, al otro día, me fui ese día, cierto, por la noche, esa noche no dormí, yo esperaba que mi mamá muriera. Me voy, llego a la clínica, me levanté muy temprano, fui al Santísimo, me levanté muy temprano, no podía dormir, y me fui, llegué muy temprano a la clínica, tipo siete de la mañana, y me puse a hacer el rosal alrededor de la clínica, pareció un loco. Y entré a las once, y el doctor me dice, bueno, aquí vamos sucediendo una cosa, le quitamos el catéter al corazón, y el corazón comenzó a responder, Mañana, tarde, el riñón comenzó a responderle, esa noche, mañana, el otro día, me dijeron, el páncreas está limpiando, el otro día, ya riñones, hígado, todo eso, lo último que le quitaron fue el respirador artificial, estaban esperando eso, mi mamá respondió totalmente, le adelanto todo, el doctor me la entregó a mí, y me dijo estas palabras un hombre que no creía, me dijo, Padre, le entrego un milagro, y eso es, es un milagro de Dios, permítame hablarle aquí a ustedes, que de pronto no creen, porque la vida les ha dicho que los milagros no, que los milagros fueron del pasado, y que Jesús los hacía en el pasado, no, Jesús es real, y el milagro, los milagros suceden, y el milagro de mi familia no es que mi mamá se haya levantado, mi mamá en estos momentos, hoy precisamente me han llamado, y me dice, ella perdió un ojo, y me dice que está perdiendo el otro, es decir, mi mamá va a quedar ciega, y eso yo lo tengo claro, pero mi mamá me decía, hoy mi hijo, tengo la esperanza, de que Dios me tiene para algo mejor, porque si me levanto de aquellas enfermedades, que así yo quede ciega, voy a darle, mucho a la humanidad, milagro grande, es creer en Dios, por encima de cualquier dificultad, y el milagro más grande, es que mi familia, se convirtió alrededor, de una sanación, el milagro no fue que se levantó, es la conversión de mi familia, son muchos milagros en uno, hace ocho días, tuvimos un invitado, compañero suyo, y él tuvo cáncer, le dieron ocho días de vida, y pensaba yo, si esta persona, hubiese sido atea, de pronto recurre a la eutanasia, o sea, creer en Dios, cambia la vida, y da esperanza, total, usted me permite algo, y perdóneme, yo abusar de ustedes, me permite orar, me permite orar, para no, no robarnos este espacio, porque, la gloria es para, nuestro Señor, cierto, si, yo le invito, que oremos en este instante, de hecho, cuando una persona, no da testimonio, de lo que Dios hace, está robándole la gloria a Dios, amén, permítame, orar con ustedes, y usted que me está escuchando, usted que me, que nos está viendo, en este instante, usted que se, llena de alegría, cada vez que ve este programa, yo no sé, por qué dificultad, usted esté pasando, yo no sé, qué tristeza usted esté viviendo, yo no sé, si usted esté viviendo enfermedad, no conozco, porque no conozco su vida, pero si conozco de Dios, y al conocer de Dios, sé que Dios puede hacer obras grandes, incluso, salidas de la lógica humana, y te pedimos Señor Jesús, tú que eres el dueño de la vida, tú que eres nuestro amor, tú que eres nuestro mayor consuelo, yo te pido Señor, por cada persona que en este momento nos ve, que tiene cualquier enfermedad, cualquier dolencia, tristeza, vacío emocional, que tiene Señor en su corazón, incluso los deseos de morir Señor, aquel que no cree Dios, aquella familia a punto de destruirse, yo te pido Señor, para que tú comiences a llegar a cada una de esas familias, y comiences a regalar tu sanación de amor, tu sanación que cambia el mundo, comiences a regalar a cada uno Señor, lo que cada uno de ellos pide, a su tiempo Señor, comienza a ser tu obra Dios, comienza a sanarte cualquier enfermedad Dios, de cualquier enfermedad Señor, toca a cada parte del cuerpo, toca a cada familia a punto de destruirse, toma Señor a ese joven, que ha pensado en quitarse la vida, que precisamente en este instante nos está viendo, toma a ese hogar a punto de destruirse, toma a esos hijos rebeldes con sus padres, toma Señor a aquel, que para ser feliz tiene que tomar, aquel que para ser feliz tiene que drogarse, toma Señor a cada uno de nuestras vidas, y haznos nuevos para ti, yo te lo pido a ti Señor, que vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos, Amén, bueno, John Edward, le agradecemos habernos acompañado en este espacio, esperamos tenerlo próximamente, acompañándonos a profundizar el Evangelio, y compartiendo su vida, gracias Martín por la invitación, gracias por este programa, gracias a las personas que lo editan, gracias a las personas que con amor quieren evangelizar, gracias a cada uno de ustedes que nos ven, y nuevamente a usted, gracias Martín, también porque es testimonio de Dios. Bueno, también, un agradecimiento al Canal 8 de la Unión, a Don William Toro, agradecemos al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, a esta asociación, Siervos del Espíritu Santo, que nos recibe amablemente, y también, gracias a ustedes, por recibirnos cada domingo, en sus casas, pero gracias, también, porque esta palabra que compartimos con ustedes, la hagan viva, y recuerden, la Santa Misa, cada domingo, es un precepto, o sea, una obligación, de amor y de salvación, Dios les bendiga, recuerden nuestro eslogan, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, buena semana. Soy Eduardo Antonio Jaramillo, seminarista del Seminario Cristo Sacerdote, primero de filosofía, quiero compartir con todos ustedes, y para la gloria del Señor, la canción Nueva Generación. Yo vengo del sur y del norte, del este oeste, de todo lugar, caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar, mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas, y voy hasta el fin, el mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió, más sé que es de mi propiedad, buscar la verdad, y gritar conmigo, el mundo verde y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin, hoy teme la bomba que hizo, y la fe que deshizo, y espera por mí, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, hoy quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor, el mismo de un crucificado, que quiso dejarnos uno mejor, yo digo a los indiferentes, que soy de la gente, que cree en la cruz, y creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino, de Cristo Jesús, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, Deja que el Señor, que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor, derrame todo su amor, deja que el todo renueva, Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva.